Hay un ejemplo de un texto que dice, si yo tengo que pintar una calle y para darles perspectiva tengo que hacerlo terminar en un punto, y yo sé que la calle es igual de ancha, entonces la mirada, el ojo está mintiendo. El yo sé es más importante que el yo veo. Y ahí se produce un cambio de paradigma fundamental porque en el arte el conocimiento, el yo sé, pasa a ser más importante que el yo veo. Bueno, estos dos parámetros son los que marcan todo el arte moderno. Es decir, no se podría comprender el arte moderno sin estos dos grandes pasos, sin estos cambios de paradigma. Ahora hablo un poco de lo mío. Primero voy a agregar algo todavía de esto. Es curioso que este cambio de forma de ver la realidad, que da una amplitud enorme, coincide exactamente con la teoría de la relatividad de Einstein, donde todo se vuelve relativo. En la pintura también todo se vuelve relativo. Ya no hay cosas fijas. Los espacios ya no son un espacio a partir de una sola mirada, que es el ojo, sino a partir de una multiplicidad de miradas. La realidad empieza a invadir el cuadro y el pintor o el escultor construyen sus obras con esa multiplicidad de miradas. Esa multiplicidad de miradas es, en alguna medida, con lo que se va utilizando, donde funcionan, por un lado, las vivencias, los conocimientos, los recuerdos, una cantidad de elementos, pero también los elementos de lenguaje, que es la pintura. Entre estos dos parámetros, el lenguaje, el cómo se pinta y el qué se pinta, es que se desarrolla toda la obra. En ese juego, entre estas dos cosas. Visto ahí, ahora voy a hablar de mí. Yo estudié mucho en mi, ella comentaba de mis comienzos, yo estudié mucho en mi momento de formación a Cezanne, que fue como el precursor de este cambio. Pero fue muchísimo después, estando viviendo en Nueva York, estuve trabajando, haciendo algunas experiencias de cine de underground. Donde el cine underground, el montaje cinematográfico, es fundamental porque no tiene una razón continua, sino que va con fragmentos de realidad, va construyendo la película. Si ven las películas que vuelven para atrás, que vuelven para adelante, que retroceden, esto es producto de ese montaje cinematográfico. Yo trabajé con eso y eso me influyó bastante. Eso me produjo que me dedicara a hacer collage en pintura. El collage también tiene el mismo procedimiento. Uno va extrayendo fragmentos y con esos fragmentos va construyendo un toro. Estos dos elementos, digamos, fueron como mostrando un interés en mí para romper la continuidad narrativa y para hacer una cosa más simultánea, más frontal. No un despliegue a través de una serie de elementos, sino simultáneamente se ve todo. Se ve el espacio, se ve todo. Se ve el espacio, se ve todo. Con este planteo fui descubriendo cosas que me fueron interesando ya sobre esto. Por ejemplo, un gran escritor y pensador mexicano, que es Octavio Paz, él habla sobre que la construcción del mundo contemporáneo es una construcción de fragmentos. Dice que no se ve nada en totalidad, sino que todos son fragmentos que van formando un todo. Dentro de esto, me interesó mucho también un escritor norteamericano, que es William Barrow, que tiene una novela que se llama Expreso Nova, muy curiosa, porque tomó fragmentos de noticias de los diarios, de noticias X, las cortó, las volvió a armar de otro modo diferente, y sin embargo la esencia no se perdía. Se perdía la narración continua, pero no la esencia. Entonces, en alguna medida todo este tipo de cosas fue formando esa forma de trabajar, que es la que yo trabajo. Con lo cual, cuando uno se enfrenta a una pintura, cuando yo me enfrento a una pintura, tengo una idea de lo que quiero hacer, pero una idea. Después, en la pelea con la obra, para que salga, es decir, en la pelea con la obra empiezan las necesidades propias del cuadro, que si hay que subir un color, que si hay que gozar un color, que hay que subir una forma, que hay otra. La pelea esa empieza a construirse, y en todo eso uno va utilizando todo un bagaje de elementos, de sensaciones, de emociones, de conocimientos, de recuerdos. Con todo eso es el material con que uno trabaja. Y, por supuesto, los elementos propios pictóricos, el color, la forma, la luz. Y con ese bagaje uno va trabajando y se va construyendo la obra. Por supuesto, a veces son obras más complicadas, más difíciles, más resueltas. A veces uno no todo lo considera logrado, pero bueno, es así. Hay obras mejores, obras peores y demás. ¿Vos querías que contara otra cosa cómo empecé? Bueno. Yo nací en España y llegué con mis padres a la Argentina cuando tenía 15 años. Casi enseguida me puse a estudiar en la Escuela de Bellas Artes. Tenía antecedentes, puede ser, algún pequeño antecedente, pero me puse a estudiar en la Escuela de Bellas Artes. Entonces, digamos que en aquel momento ya descubrí la pintura y que nunca la abandoné. Vine a Buenos Aires a estudiar y como que al venir a Buenos Aires, en Buenos Aires no tenía familia, no tenía nadie, con lo cual la pintura, mi taller, mis compañeros, era como mi centro de estudio, con lo cual centré mi vida un poco alrededor de la pintura. Yo vine a estudiar al taller de Castañeno. Porque en Vallablanca, siendo todavía muy joven, gané un premio de dibujo, el primer premio de dibujo del Salón de Vallablanca, y uno de los jurados había sido Castañeno. Entonces eso hizo que viniera. Claro, Castañeno, estudié con él, después fui ayudante de él, y él era una persona como muy generosa, y siendo un pintor en ese momento sumamente importante, me relacionó con todos los pintores amigos de él. Así conocía una cantidad de maestros importantísimos de la pintura de aquella época, y uno de esos pintores fue Berni, con el cual fui también ayudante posteriormente. Posteriormente de Castañeno. Después gané una década, me fui a México y ya hice otro recorrido. Así que no sé qué... Bueno, bueno, bueno. Contesta preguntas, Jesús, si alguien le quiere hacer algo... Contesta preguntas, Jesús, contesta preguntas. Bueno, agradecemos a todos la presencia, porque hay un pequeño refresco y un café, y bueno, los esperamos para las otras. Esperemos que nos dejen, bueno, sus mails, así son parte de esta reunión que hacemos, y bueno, que volvemos a agradecer a la generosidad de las galerías, a sus gerentes. Gracias a ustedes que nos invitan y nos dedican a poner las obras de nuestros artistas. Esta muestra va a estar hasta el 25 ahora de... Claro, ¿por qué no contás un poco las que vienen? El 5 de julio tenemos la muestra de Jesús, así que se puede visitar diariamente desde las 8 de la mañana, en el horario de la biblioteca, hasta las 9 de la noche. Después tenemos Jaime Roig y cuatro más hasta fin de año, pero ahora... Vamos a disfrutar a Jesús. Todavía nos quedan unas semanas. Sí, unas semanas, y bueno, toda la gente que fue llegando, la verdad que, bueno, conmovedor, espero que alcance... Ya vamos a hacer un permiso un poco más grande. El corazón es grande, y bueno, y ya son todos amigos de esta histórica biblioteca, que bueno, que es parte de la historia educativa, y que tiene toda su memoria, y que además tiene una nube virtual muy grande, por lo cual ustedes pueden acceder a los catálogos, y después también nosotros trabajamos con todas las bibliotecas escolares en el país. Somos un paradigma de información para que les vuela también. Hay grandes redes en todas las jurisdicciones, también las redes de museos y archivos, que rescatan toda la memoria, cuadros, archivos, objetos de los museos escolares, y también centros de documentación que trabajan en la digitalización y bibliotecas pedagógicas. Así que esto es un continuum de información. Ahora, bueno, agregamos el arte, que la educación sin arte tampoco es educación, tiene que ser desde las teorías de la educación del arte para trabajar con métodos innovadores, hasta, bueno, potenciar, como es el ejemplo de Jesús, o quizás también, me acuerdo de mi papá, que fue un inmigrante, y que él era mi mamá, que eran autodidactas de la pintura, y bueno, recién me emocioné muchísimo, ellos no están, estuvieron cuando remodelé la biblioteca, estuvieron aquí, me acompañaron en muchos momentos, me hubiera gustado también que estuvieran acá presentes, ¿no? Así que, bueno, también, no llegaron a ser súper pintores, pero en lo local, en el sur, tuvieron su pedacito también. Así que, bueno, gracias, y bueno, nos vemos. Y al debido de presentar a Rocío Mayor, pero bueno, que es la curadora de la magnífica biblioteca que tiene este ministerio. La verdad que es la biblioteca, ¿qué dije? Ah, pues, ¿qué es la biblioteca? ¿Qué es la directora de la biblioteca? La curadora de la biblioteca. Nosotros tenemos tantas actividades que no al final del día queda más mareado. Y hay un congreso de historia de la educación internacional también, bueno, hay muchas actividades. ¿Cómo estás? Pero, Rosel, la, la, bueno, ¿puedes hablar también de las visitas de hadas, Rocío? Sí, bueno, es la biblioteca que tiene una colección de 300 euros, y la verdad está de lunes a viernes de 10 a 6 de la tarde, tienen un programa educativo de todos los días, así que están todos invitados. Y hay visitas de hadas, ¿no? Hay visitas de hadas. Por la web. La pueden, por la web, y si no, directamente se presenta en Piso, en Piso 935. En Piso 935. En Piso 935. Palacio. Así que, nos esperamos. Es maravillosa, y está, digamos, en todas las condiciones, muy bien conservadas. Santiago. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!